¿Qué pasa con la pandemia? Hizo que mucha gente cocinara, que había cosas que habían dejado de hacerla y bueno, y se volvió. Y eso generó que hubo unos rubros secos, como fue el caso de Zapallo, Boniatos y eso, tuviera una demanda muy importante. Cebollas. Y bueno, había algunas preocupaciones por otros rubros, como era el caso de Frutilla, que es un producto fuerte para el norte, que podía impactar en el consumo y sin embargo no fue así. Te diría que el año, por el momento, viene por el lado de la pandemia, vino sin mayores inconvenientes y bueno, y climáticamente también no hemos tenido inconvenientes este año. ¿Hubo escasez de algún producto en algún momento? Lo normal de todos los años, cuando se dan momentos de mucho frío, hay dificultades en el cuajado, puede ser tomate, morrones, zapallitos, como normalmente sucede, porque el clima, producir bajo plástico con temperaturas bajo cero en el exterior no es fácil. Y eso es normal, pero nada que fuera de lo normal. Un año, te diría que dentro de lo previsto.